Hola, hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a una transmisión más de Facebook. Esta transmisión es para hablar del equipo de los Algodoneros de la Unión Laguna, que se han despedido de su afición en la Liga Mexicana de Béisbol. El día de ayer fue el último partido que disputaron los Algodoneros, fue contra los Rieleros y Aguascalientes, y gracias al Eterno se consiguió la victoria. Victoria más que sufrida, porque a la séptima entrada Laguna estaba ganando 5 por 0, ¿no? Es increíble que esté ganando 5 por 0, y cuando llegó la novena entrada, habían empatado ya el equipo de casa. El partido se tuvo que definir hasta la entrada número 12. Se tuvo que ir a dos entradas ese encuentro para que los Algodoneros se llevaran la victoria. Pero bueno, en fin, después de una temporada muy complicada para Algodoneros, me parece que es interesante sacar conclusiones de qué es lo que queda y qué es lo que se espera para la próxima temporada, el próximo año del equipo de la Comar, que el equipo Guinda, hoy vengo con los colores del equipo Guinda, esta playera me la regaló mi amigo El Payo. Fue una temporada muy complicada como muchos lo esperábamos. A lo mejor hubo ratos en donde Laguna dio campanazos, ¿no? Como ganarle Serie a Tijuana, como ganarle Serie a Sultanes, pero esos campanazos pues no nos indicaban, vamos, creo que era soñar demasiado si estábamos pensando que Laguna iba a pelear post temporada en apenas su primera temporada de esta nueva directiva. Era una directiva que me parece que su primer objetivo era dejar en claro que las cosas aquí en el equipo de Laguna se iban a manejar por gente de la comarca lagunera o se iban a manejar por gente nueva que no era la directiva pasada de los hermanos Arellano. Entonces me parece que la gente en ese sentido se metió más con el equipo, había más visitas al Estadio de la Revolución, la gente iba más seguido al estadio, a sabiendas de que el equipo estaba en otras manos mejores que las anteriores. Ese me parece que era uno de los objetivos para este año, dejarle en claro a la gente que este proyecto iba serio. Y me parece que la directiva lo hizo muy bien. La directiva incluso sacó algunos videos, sacó muy buenas promociones, estuvo al tanto de los refuerzos, estuvo buscando posibilidades, buscando alternativas. Si un jugador no funcionaba, si un extranjero no funcionaba, se tenía que buscar alternativas y se trajeron a muchos jugadores nuevos, se trajeron a varios beisbolistas hasta que tuvieron que funcionar algunos. Fíjense cómo acabó el equipo de Laguna. Acabó con jugadores como Roger Bernardina, uno de los extranjeros que respondió muy bien. Michael Choice, que es el mejor extranjero a mi punto de vista que tuvo el equipo de Laguna, pero se tuvo que estar busque y busque y busque y busque hasta que se obtuvieron resultados. Aquí dice David Chaires, que por cierto cumpleaños el día de hoy. David, espero que te la hayas pasado muy bien. Dice que él piensa que lo que más hay que destacar en esta temporada es la unión que se generó entre equipo y afición. Exactamente, es lo que estaba comentando David, de que me parece que uno de los objetivos para este año era eso, el dejarle muy claro a la gente que esta directiva estaba 100% comprometida a que este equipo salga adelante, está comprometida a que este equipo salga adelante y creo que la afición lo tiene muy en claro. Ahora, me parece que otro objetivo que tenía más el equipo era formar un equipo base e ir guiando a los jóvenes beisbolistas a que se queden con el equipo con una buena capacidad y me parece que se logró. ¿En dónde? Se logró en beisbolistas peloteros como Francisco Ferreiro, uno de los jóvenes que recibió una segunda oportunidad en Liga Mexicana de Béisbol y la aprovechó de gran manera. Tanto así que yo platiqué una vez con Ferreiro cuando todavía estábamos en las transmisiones y me decía Ferreiro, el objetivo número uno para Francisco Ferreiro era llegar a jugar en la Liga Mexicana del Pacífico. Yo le mencionaba que claro que lo iba a lograr, que sus números eran impresionantes. Recuerdo que esa vez que me lo dijo, eran, no me acuerdo si eran 25 partidos ya jugados y solamente en cinco no había pegado de hit. Era una racha increíble que tenía Ferreiro y qué bueno, consiguió trabajo en la Liga Mexicana del Pacífico con los algodoneros de Guasave, que era algo de lo que quería Ferreiro y qué historia de estar trabajando en una tienda departamental a ser un beisbolista ya de gran calidad y de renombre porque incluso fue al Juego de las Estrellas en este año. Qué bien, qué bien por Francisco Ferreiro. Ojalá que se quede mucho tiempo con el equipo algodonero y que sea uno de los jugadores que sea reconocidos e ídolo de la afición lagunera. Otro beisbolista joven que también se hizo de un hombre y que se quedó con el cariño de la afición es Ciro Norsagaray, sin duda alguna. El hombre del Estado de México, que también es uno de los jugadores que estuvo toda la temporada peleando por un puesto, luchando por tener buenos números al bat, luchando por agarrar un buen ritmo a la defensiva, es otro gran ejemplo de un jugador que se está haciendo, de que seguramente obtuvo muchísima experiencia en esta temporada y ojalá que lo veamos mucho tiempo con el equipo de Laguna. Estoy muy seguro que Ciro Norsagaray se quiere quedar aquí. Otro jugador de esos, otro ejemplo de esos es Misael Rivera. Increíble campaña de Misael Rivera, increíble campaña de Misael Rivera. Además, es un caso único porque Misael Rivera estuvo muy cerca de salir del equipo. En un momento dado, hubo algunos pensamientos de gente dentro de la directiva que mencionaban que era mejor buscar a alguien más en el lugar de Misael Rivera. Y Misa siempre fue un beisbolista que era cubierto por extranjeros que llegaban al equipo y que realmente no respondían hasta que se le dio esa oportunidad a Misael y empezó a responder con el bat y empezó a batear y empezó a ser el mejor en cuadrangulares con el equipo y de repente lo vimos también como el mejor productor del equipo y decíamos, ah caray, este hombre lo está haciendo muy bien. Y Misael Rivera, dice Aarón Rodríguez, maestro, hoy llegando, ¿de qué es el tema? Estamos hablando de los algodoneros, Aarón. Ya ves que esta fue la última serie que disputaron en el Estadio de la Revolución. Todavía les falta una con Sultanes, pero estamos hablando de los algodoneros y de los objetivos que se cumplieron en esta temporada. De eso estamos hablando, objetivos que se cumplieron en esta campaña de los algodoneros. Estábamos hablando de que el primer objetivo ya fue de que haya esa unión con la gente, apoyado con un comentario que me hacía David Chaires, me parece que llegamos a la misma conclusión, de que la directiva y la afición hicieron click y se apoyaron en la afición, apoyó obviamente a la directiva en las decisiones que tomó, yendo a los partidos, apoyando al equipo. Y otro de los objetivos que estoy comentando es formar beisbolistas jóvenes, como el caso de Francisco Ferreiro, que terminó muy bien, Ciro Norsagaray, que es una de las caras muy conocidas ya con el equipo de Laguna y que también formó este pacto con la afición. Y ahorita comentaba yo lo de Misael Rivera, que es impresionante. Yo me acuerdo que tuve varias pláticas, varias conversaciones con Misael, y la primera de ellas fue cuando todavía no lo tenían como titular, cuando todavía no le tenían tanta confianza. Pero yo me acuerdo que para ese tiempo Misael ya había respondido en varias ocasiones al VAT, después más adelante me tocó entrevistarlo cuando era elegido, o cuando era nominado como bateador de la semana, es increíble. Además, verle la satisfacción a Misael Rivera era genial, de que estaba peleando por un puesto y que a veces iba a otras ligas a pedir oportunidades genial. Qué bueno por Misael Rivera que la hizo muy bien y además batió de gran manera. Yared Martínez, te mando un besote, un abrazote. Ya les dije que Yared Martínez es la mujer más guapa que yo conozco en el mundo, se los digo en serio, es la más guapa e inteligente, y eso vale doble. Dice David Chaires, Newman Romero pesó hasta el final, pero ¿crees que es rescatable su temporada? Newman Romero, yo creo que sí es rescatable la temporada del venezolano, fíjate que sí. A los extranjeros que nos trajeron y que nunca respondieron, o sea, que nunca tuvieron un buen momento, pues yo creo que Newman al menos tuvo sus buenos ratos, y los tiene más seguidos que los malos, entonces yo creo que sí Newman Romero está aprobado esta temporada, ojalá que se quede con el equipo, porque también mantener a los jugadores es difícil, el equipo necesita dinero, el equipo necesita gente también, beisbolistas de experiencia que le puedan aportar al equipo, entonces ahí el manejo y la directiva para el segundo año, para la segunda temporada va a estar muy muy interesante. Así que Misael Rivera es otro caso, qué lástima que Daniel Mercado se nos lastimó en un partido, se lastimó el dedo meñique de la mano izquierda, creo, cuando también estaba tomando un buen ritmo, qué bueno que Edgar Robles va a seguir en el equipo y que tenga su temporada de experiencia, los jóvenes que salieron al final, Jorge Sesma que dio el batazo de la victoria el día de ayer, los jóvenes como Miguel Esparza, el muchacho que debutó también esta temporada contra Diablos y que lo hizo de buena manera, dice Aarón Rodríguez, ese Misael Rivera es el gorriarán de los algodoneros, ya llévala al maquillaje, ah, hablando de Yared Martínez, Yared no necesita maquillaje hermano, ella está guapísima, así como al natural, pero sí, claro que sí la llevaremos, ya la ha llevado, sino que se hace. Es el gorriarán de los algodoneros, ¿tú crees? No, no, Misael Rivera sí cumplía siempre, sí cumplía siempre. En cuanto al picheo, que también se necesitará gente, en cuanto al picheo, José Domínguez era el cerrador comúnmente con el equipo de Laguna y en sus últimas salidas sí como que trastabilló un poco. ¿Se quedará a Cebes? Yo creo que sí, David, yo creo que sí se va a quedar a Cebes, porque de nada creo, o sea, no serviría que se lo llevaran cuando le dieron toda la temporada de paciencia, vamos. Había veces en que la gente pensó mucho en que lo mejor era la salida de Jonathan a Cebes del equipo, pero siempre le tuvieron paciencia y lo dejaron en el comando del equipo. Entonces, guiándome en eso, yo sí creo que se quedaría. No sé nada, le he perdido mucho la pista al equipo de los algodoneros íntimamente, sí he estado al pendiente de los resultados, pero desde que Multimedios lo dejó de transmitir, sí he perdido contacto con Jorge Luis Lechuga, he perdido contacto con Vanessa Méndez, que también es encargada del equipo de comunicación. Dice Rol Saja, ¿qué pasó con Misael Rivera? ¿Está lesionado? Sí, Misael Rivera ya no jugó estos últimos partidos porque se le inflamó una rodilla, entonces no pudo tener actividad. Qué lástima, pero de verdad que a mí me impresionaron mucho los números de Misael Rivera en esta temporada y van a ver, van a ver que Misael también va a tener muy buenas temporadas a futuro y que va a ser uno de los peloteros de renombre en la Liga Mexicana de Béisbol. Ojalá que siga teniendo estas oportunidades y que siga respondiendo con el Madero. Qué lástima que Multimedios dejó de transmitir, sí, porque realmente a mí me gustaba mucho, a mí me gusta mucho estar en el béisbol, me gusta mucho llevárselos a ustedes. Dejamos de transmitir, lamentablemente, por cuestiones de comercialización, eso es lo que mucha gente me ha preguntado desde que dejamos de hacerlo hasta hoy. Todavía me preguntan que por qué dejamos de hacerlo. Bueno, fue por eso, por temas de comercialización. No es que hubo ninguna pelea, sino que así son las ventas, así es el cash-cash. Ojalá que en temporadas próximas se pueda, ojalá que en temporadas próximas se pueda. David Chaires, Presichi fue un buen refuerzo, sí, claro, le aportaba experiencia al equipo. Aparte, también Dionís César como coach, me parece que también le aportó mucho a los bateadores. A mí me hubiera gustado estar en el logout cuando estaba Dionís César, porque cuando yo estaba transmitiendo, bajaba mucho al logout y veía el trato de algunos coach con los peloteros. A mí me hubiera gustado ver a Dionís, pero ya no lo alcancé. ¿Y por qué lo dejaron de transmitir multimedios? Dice Aaron, sí, por eso, por comercializaciones. Ya no se vendió el espacio, no le convenía a la empresa seguir transmitiéndolos. Entonces se tuvo esa decisión. Pero yo creo que, yo creo que para, debe de haber algo mejor en próximos años. Van a ver que sí. Ojalá. Eso espero yo también. Y creo que esos son los objetivos que se cumplieron con Laguna. Tiene que ser un año de mucho provecho. Van a ver qué va a funcionar esta temporada para la directiva futuro. Ojalá que haya buenos resultados para el 2020. Ojo, yo no quiero decir que con, yo no quiero decir que para el próximo año Laguna va a ser segundo o primer lugar de la zona norte tampoco. Pero sí creo que debe de competir más que en este año. Vamos de a poco. La zona norte es bien complicada. Tiene equipos como Sultanes, Acereros, Toros, los haraperos. Agarraron un jalón ya en esta segunda vuelta muy buena. Es muy complicado sobresalir en esta liga. Y más cuando estás participando en la zona norte. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene a futuro para este equipo. Ojalá que sean cosas buenas y cosas muy importantes e interesantes. Qué bueno, por ejemplo, que se regresó a esta unión de los Juegos Contra Santos por una buena causa y que hubo una gran entrada. Qué bueno que hubo muy buenas entradas en el estadio durante toda la temporada. Había promedio 3.000, 4.000 personas por partido y ese es un gran, gran promedio. ¿Qué le cambiaría a Algodoneros? Pues, algunos jugadores. Creo que es lo que debe de hacer la afición. Algunos jugadores ser muy estratégicos al momento de cambiar y ser muy estratégicos obviamente al momento de elegir a jugadores en el extranjero. Eso es lo que yo le cambiaría. Que va a ser lo que se va a cambiar. Van a ver. Y ya la directiva nos sorprenderá con otras cosas más. Así que es todo. Es el comentario acerca de la temporada de Laguna. Viene una serie complicada contra los Sultanes de Monterrey. Es la última serie de la temporada regular y después viene la postemporada. Hay que seguirle el paso a la Liga Mexicana de Béisbol. Una liga que también va creciendo demasiado. Hasta aquí. Hasta aquí el reporte. Hasta aquí los dejo. Gracias a toda la gente que se conectó. Comenten, compartan. Todo. Muchas gracias. Saludos a Vanessa Talía Bellinger. Vanessa Méndez. Qué lástima que apenas te conectaste. Sí, claro. Yo también extraño mucho estar en el estadio. Extraño demasiado bajar al logado, tener contacto con los jugadores. Lo extraño demasiado. Pero bueno, ya lo decía yo. Ojalá que más adelante vas a ver que va a haber una oportunidad. Va a haber otra oportunidad. Tremenda labor de Vanessa Méndez. Tremenda labor de Vanessa Méndez con el equipo. Excelente. Tremenda transmisión esa del sábado. Miguel Moreno, te mando un abrazo, hermano. A ver cuándo me paseas en tu nuevo auto. Porque estoy esperando con ansias esa vuelta. Ya he perdido. Llévame a la plaza o ahí al paseo Colón. Ni siquiera me bajes en ningún lado. Tú aviéntame por donde tú quieras. Saludos, Miguel. Un gran abrazo también te mando. Saludos, David Chaires. Vámonos. Es todo el reporte. Es el comentario. Ojalá y les haya gustado. Ojalá y sigan apoyando a los algodoneros. Sigan apoyando al deporte local. Sigan apoyándolo. A los algodoneros, a santos, a laguneros, a industriales. Sigan apoyándolo. Nos conviene. Nos conviene. Saludos, gracias, adiós.